Estamos aquí con Rodrigo López, quien acaba de ser exaltado al pabellón de la fama. Rodrigo, pues un discurso emotivo, tú mismo lo dijiste previo a que te entronizara, pero ¿qué se siente una vez ya adentro, ya con tu reconocimiento en mano? Pues muy contento, la verdad muy orgulloso de este reconocimiento, de que saber que tus logros, que tu esfuerzo durante toda tu carrera hay frutos, hay gente que le pone atención y pues hoy es uno de esos días, muy contento de ver toda la asistencia, de estar aquí compartiendo mi esposa y la verdad que pues contento ya de sentirme parte de este pabellón de la fama, junto con varios nombres que pesan, como el de Roberto Clemente, con el mismo Héctor Espino, así que pues imagínate, súper contento en tierras singaloenses, viendo una gran serie del Caribe. Sí, pues como dices, después de jugador activo, pues no esperas estos reconocimientos, creo que siempre tratas de dar lo mejor de ti en cada una de las actuaciones y posteriormente viene este tipo de reconocimientos, ya había tenido el honor de que me retiraran el número allá con los tomateros de Culiacán, este sinceramente no me lo esperaba, pero creo que para mí y para toda mi generación, futura va a ser pues cosa de orgullo, así que pues imagínate, uno de muchos, pero con mucha satisfacción. Oye Rodrigo, un regalito que te dieran los tomateros quedar campeón aquí, ¿no? Sí, cómo no, un regalo y volver a vivir esas emociones ahora desde otra perspectiva, ahora como aficionado, pues la verdad que sería espectacular que los tomateros quedaran campeones aquí en tierras sinaloenses, en esta justa que no es nada fácil, ¿no? Como lo hemos visto. Gracias Rodrigo. Increíble, siempre hicimos batería, Rodrigo y yo, es una amistad muy grande y pues todo se va enlazando, ¿no? Como te comentaba, Culiacán campeón, siendo en Mazatlán con mi compadre que seguimos siendo muy, muy buenos amigos y más peloteros, ¿no? Que nos vienen a acompañar, así que estoy muy contento de todos los temas, cómo se conjugó en esta presentación. Los sentimientos, Adán, pues cuando te dan la noticia, contento, pero ¿qué se siente una vez ya? Ya que es realidad, ya que te entregaron tu placa, Adán. Relax, después de que hablamos, ¿no? Me puse un poco nervioso, pero yo creo que es lo mismo, la misma emoción que te sientes muy cautivado de ver gente, de ver tantas personas, de estar acompañado por tantas autoridades. Yo creo que esto es increíble, ¿no? Que sea un ejemplo para todos los sinaloenses, así es que seguiremos trabajando para ir representando este hermoso estado. Oye, Adán, y renacen los recuerdos, ¿no? De aquellas series del Caribe épicas las que te tocó estar. Así es, fueron tres series del Caribe de siete que jugué, tres que marcaron contundentemente mi vida, son las tres que tengo y yo creo que es muy importante poderlas mencionar y poderlas recordar de esta manera.